Estamos viendo que los coches, las unidades tienen una, la verdad, una tecnología muy importante, además de contar con aire acondicionado, que bueno, tan esperado, un tema tan hablado, ¿no es cierto? Así que, sinceramente, muy contentos por eso, además tienen otras disposiciones, lo que es el tema asiento del conductor, que hace también un beneficio en la conducción, cajas automáticas, así que realmente muy contentos por esta situación, por este acontecimiento. Lo ideal sería que esto se lleve a todas las líneas, ¿no? Sí, sin duda, lo ideal sería que todas las líneas puedan contar con este tipo de unidades, además también hay que decirlo de que ojalá pudiéramos contar con los recorridos también, ¿no es cierto?, con una mejora sustancial tan necesaria, ¿no es cierto?, para la circulación de estos micros. ¿A qué se refiere el estado de las calles? Sin duda, el estado de las calles hay que trabajar en eso, creo que la municipalidad también tiene que estar pendiente de la pavimentación, de los recorridos de las líneas de colectivos. ¿Son más bajos, corren más peligro ante los pozos? Sí, tienen una... Sinceramente, hay una distancia entre ejes que es un poco más larga, no sé si ustedes lo pudieron apreciar, pero eso hace también que el tema pozos o el tema badenes pueda traer algún inconveniente, puesto que ya tienen también motores atrás. Así que, sin lugar a dudas, que va a haber que tener algunas precauciones también en eso.